A Belena y a las evocadicos y la meten una cena. Qué voz más hermosa tiene esta mujer que además de cantar se dedica a tocar un instrumento curiosísimo como es la viola de gamba. Me encanta esta música, me encanta esta mujer, de verdad, Pilar del Ballet, qué bonito. En estas épocas en las que vamos todos estresados, en las que no paramos, en las que las multipantallas, de repente aparece esto. Que es como un bálsamo. Buah, totalmente, ¿no? Hola, Pilar Almalé, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, además de cantar música como esta, de tocar la viola de gamba, es quien está detrás de la organización de esta segunda edición del Festival de Mujeres en la Música Antigua. que nos vas a tener que explicar de dónde viene y cómo surge la idea de crear este tipo de encuentros. Sí, pues esta idea surge hace varios años cuando estoy haciendo una investigación debido a mis estudios oficiales en el Conservatorio de Música Superior de Vigo, en el cual quiero investigar acerca de un manuscrito de una mujer totalmente desconocida, ¿no? Y al leer este manuscrito me doy cuenta de que hay hermosísimas melodías en él que la gente ha ignorado, pero descaradamente. Porque además es un manuscrito que está colgado, al estar ya libre de derechos, han pasado tanto tiempo, está libre de derechos, está todo, te lo puedes descargar en tu ordenador, quiero decir, en PDF, y nadie le hace caso, ¿no? Y entonces esto es un poco la gota que colma el vaso a una realidad que yo ya percibo y que todos percibimos, todas percibimos desde hace muchos años, que es que estudias Historia de la Música y ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las compositoras? No hay ninguna que se haya dedicado a componer. No hay, si las hay, son la mujer de Gustav Mahler, que es Alma Mahler, ¿no? Siempre son la mujer de que además casualmente cuando se casa deja de componer, ¿no? Deja de, por lo menos, de firmar trabajos, ¿no? Curiosamente, curiosamente. Y ahí vas tirando del hilo y vas encontrando a esas mujeres. En esta segunda edición del festival te fijas en las mujeres en el ámbito de la cultura sefardí. Exactamente. Lo que no he comentado es que este festival está concretamente dedicado a las mujeres en el periodo de música antigua. Esto quiere decir que abarcamos Edad Media, Renacimiento y Barroco. El año pasado lo dedicamos a Anne Rochette, que era del barroco, y este año a las mujeres de la música sefardí. Y su influencia, su valor, como principales responsables de la tradición oral, de que esta música haya sobrevivido durante siglos y siglos, ¿no? Y también damos, hacemos un poco de hincapié en estas letras tan hermosas de estas melodías sefardíes que hablan desde la voz femenina, ¿no? Que hablan, son nanas, algunas son nanas, son recetas de cocina, son historias de amor y desamor, son historias de conversaciones entre madres e hijas. Es muy interesante. No se nos tiene que asustar nadie porque es un festival que no va exclusivamente dirigido a un público especializado. Ni mucho menos ni esa es la intención. Para nada, para nada. Nuestra idea precisamente es derribar barreras sobre que hace falta ser melómano, o que hace falta tener cultura musical previa, o que hace falta tener un oído especializado. Al contrario, de hecho, considero que es un festival muy educativo para todo el mundo, ya que no solamente nos dedicamos a la música, también nos vamos a dedicar a hablar del contexto, vamos a tener unas ponencias, vamos a tener unos recitales de poemas en ladino, de poemas sefardíes originales, vamos a tener degustaciones de dulces sefardíes, de vino kosher, los dulces sefardíes de la pastelería de los mallorquines, por cierto, muchas gracias por la aportación, de vino chapillon, vamos a ver una película de una directora de cine española, Violeta Salama, titulada Alegría, que es una película que narra una historia contemporánea, hoy día en Melilla, de tres mujeres, una es musulmana, otra es judía y otra es cristiana, y una historia que se conforma en este contexto. Muy bien, a mí me gusta eso de que va a haber incluso poesía en ladino. Me encanta ladino, porque es como una lengua que se fue de la península ibérica, porque se echaron a los judíos en el siglo XV, y ha seguido avanzando por fuera, y ahora escucho a esa gente hablando en ladino, y es impresionante, porque entiendes cosas, y cómo ha avanzado de esa lengua medieval, y escuchar cantar en ladino es maravilloso también, también se entienden muchas cosas. Se entienden muchas cosas, y curiosamente me hace mucha gracia una canción que canto mucho, que es Ishamía, que fui a Galicia y fui a explicar la letra, y los gallegos mucho entendían, ya que tiene muchas palabras en común con el gallego, por ejemplo, ¿no? Peche preto, lo entendían, pez grande, bueno, hay muchas palabras también con otras lenguas de la península, ¿no?, que coinciden. Son las raíces. Bueno, te sorprende lo del ladino, pero ya flipas con que se dedique a tocar la viola de gamba. Me parece maravilloso, es que claro, hasta te has comentado, que yo creo que es importante, que este festival es un festival muy abierto para todo el mundo, que no hay que tenerle miedo, así ha surgido, ha surgido ya el año pasado, pero es que Pilar Avalé, que es el alma de este festival, siempre ha sido también así, con su viola de gamba ha ido por todos sitios, entonces ha llegado a todo el mundo con un instrumento que la gente no sabe ni cómo es, que se creen que es como un violín, y sin embargo se parece más a un chelo, pero no es para nada un chelo, se toca de forma diferente, incluso la posición a la hora de ir con el instrumento, de sujetar el instrumento, exactamente. Y al que llegas de casualidad. Llego de casualidad porque, bueno, por una razón, bueno, no entro en violín en el conservatorio, y alguien le dice a mi madre cuando me va a apuntar a las pruebas, le dice, prueba con otro instrumento porque el violín está muy solicitado, yo ya tenía 12 años, que para un conservatorio 12 años ya eres muy mayor, te consideran ya que se te ha pasado el arroz. Entonces, acababan de abrir la especialidad de viola de gamba, mi madre me inscribió en esta, y bueno, doy gracias a la vida por esto, por esta decisión del destino. Qué bien. Oye, para no perdernos ni un detalle, ¿dónde podemos mirar todas las actividades de la programación? Porque van a ser muchos días, desde mañana domingo hasta el próximo día 22, si no ando equivocada. Sí, el día 22 ya lo vamos a tachar porque se ha llenado. El día 22 es un curso de canto y percusión sefardí que ya, lo siento, pero ya está lleno. ¡Caches! Empezaremos el domingo 17 con el día de la proyección, que es la película, con las catas, degustaciones, etc. El día, esto será en Filmoteca y en la Cafetería del Teatro Romano. El día miércoles 21 de diciembre, perdón, miércoles 20 de diciembre, tendremos el recital de poesía sefardí con dos ponencias. Una sobre Malázarus del Centro Sefarad Israel de Madrid y otra, una ponencia musicalizada sobre la mujer en la música sefardí, todo para ponernos en contexto, realizada por Ariana Barrabés y yo colaboraré. También la haremos musicalizada. Y ya el día estrella es el día 21 de diciembre, que tendremos el concierto. Un concierto donde vamos a participar un total de seis músicos de diferentes, además, estilos, aportando cada uno nuestra visión de la música también particular, jugando, no somos historicistas. Seremos historicistas. Seremos historicistas en algunas partes y en otras no. Y este concierto se titula Los guisados de la morenica, la mujer en la música sefardí y su convivencia con las tres culturas. Haremos dos guiños también a las otras dos culturas que formaron parte, que es la cristiana y la islámica. Y vendrá, de hecho, una cantante marroquí que es maravillosa, que es Iman Kandousi, cantando algunas melodías andalusíes preciosas. Nos deja la miel en los labios y unas ganas de no perder un solo detalle. Pilar Almalé, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo.